¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Telediario Estelar, en seguida las noticias más importantes. Telediario Estelar, en seguida las noticias más importantes. El gobierno nacional reconoció a destacados ecuatorianos en la vigésima octava edición de los premios Eugenio Espejo, en el Día Nacional de la Cultura. En lo internacional, en Argentina el Senado rechazó el proyecto de ley para legalizar el aborto. Hasta el 2019, la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo en el Parlamento. Y en los deportes, Liga Deportiva Universitaria de Quito clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, a pesar de que perdió 1 a 0 contra Vasco da Gama de Brasil. Aquí iniciamos, en el Palacio de Carondelet, se prepararon varias actividades para conmemorar el primer grito de independencia. Nuestra compañera Olga Velasco nos preparó un informe desde el Centro Histórico. Buenas noches, así es, en conmemoración de los 209 años de la Gesta Libertaria de 1809, fecha que marcó el inicio de la independencia del Ecuador, se realizó en los exteriores del Palacio de Carondelet la tradicional velada libertaria. Específicamente en la calle García Moreno, los granaderos de Tarqui participaron de este acto castrense que inició con la entonación de marchas militares con instrumentos de viento. Participaron más de 40 músicos en caballos quienes entonaron las marchas marciales. Y se concluyó con una presentación de gimnasia militar. Los uniformados demostraron sus habilidades en el manejo del fusil. Las notas del himno nacional dieron el cierre de este acto, en el que participaron diversas autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministros y Representantes de Gobierno. Para quienes visiten la ciudad capital en este feriado podrán participar de recorridos teatralizados al interior del Palacio de Carondelet. Y en la noche también disfrutar de la Fiesta de las Luces, en el que 18 espacios patrimoniales del Centro Histórico se visten de colores con un espectáculo sincronizado de luz y sonido, para disfrutar y compartir entre amigos y familia. Estas son parte de las actividades que se han organizado en conmemoración al primer grito de independencia. Continuamos en Estudios con más información. Buenas noches. Buenas noches, Olga. Muchísimas gracias por ese informe. El presidente de la República, Lenín Moreno, encabezó la ceremonia militar conmemorativa por los 209 años del primer grito de independencia. Allí las Fuerzas Armadas ratificaron su compromiso con el país en la garantía de su seguridad. El gobierno, por su parte, al respecto de la inversión hacia la institución. El campo de Marte de la Escuela Militar Eloy Alfaro fue el escenario para conmemorar 209 años de la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809. Allí, en una ceremonia gastrense, se realizaron ascensos, así como la graduación a la nueva promoción de subtenientes. Pero, sobre todo, se ratificó el compromiso de las Fuerzas Armadas. Como lo ha hecho a lo largo de la historia, continuará cumpliendo con decisión y profesionalismo la misión de defender la soberanía e integridad territorial. Ejemplo fehaciente es el trabajo del equipo de tarea conjunta que se ha desplegado en la zona de frontera norte. Los resultados alcanzados que han permitido devolver la tranquilidad y la confianza. Y para ello cuenta con el respaldo del gobierno, que asegura que la inversión en Fuerzas Armadas sigue siendo prioridad, a pesar de las condiciones económicas que se afrontan. Además, en este año de gestión hemos invertido casi 130 millones de dólares en nuestras Fuerzas Armadas. En ese sentido, el compromiso adicional es el de honrar las deudas con el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Un importante avance ya se ha realizado. En mayo de 2017, la deuda con el ISFA era de 437 millones de dólares. Hoy ha bajado a 291 millones, hemos pagado ya 146 millones de dólares y vamos a pagar la totalidad de la deuda. Pero que todo esto demuestre el objetivo conjunto para sacar adelante el país, basado en el diálogo, acotó el presidente Moreno. Hoy tenemos independencia de pensamiento. Somos libres para opinar, para opinar diferente, para soñar, para crear, para crecer como país. Y que ese es el mejor tributo a los gestores de la independencia del país, por la que se debe seguir luchando, también en estos tiempos. Alec Llanos, Telediario. Y también en Nueva York, Estados Unidos, con varias actividades, conmemoran el primer grito de independencia. Cientos de compatriotas ecuatorianos participan en esta celebración. Junto al equipo de los compadres del Ecuador, Christian Johnson nos cuenta más. El desfile de las fiestas del 10 de agosto en Nueva York es una gran oportunidad para desplegar la gran riqueza cultural de un pueblo ancestral que mantiene sus tradiciones vivas a pesar de su ausencia. De todas partes acuden grupos e individuos para compartir y alegrar. Y el amor fino del Ecuador no podía faltar. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Nueva York, oiga, estamos disfrutando de esta fabulosa fiesta de la ecuatorianidad. Todos juntos, Ecuador unido, en este espacio que se llama Estados Unidos. ¡Vive Ecuador! ¡Viva! Oiga, estoy aquí presente, lo digo con sinceridad, con esta hermosa gente en el desfile de la ecuatorianidad. Échale, compadre, por Dios santo. Sí, es maravilloso haber viajado, aunque tuvimos un poquito de contratiempo, nos quedamos varados allá en Miami, ¿verdad? Por problemas climatológicos. Pero ya estamos acá, estamos disfrutando de este festival tan hermoso, de este desfile tan lindo que une a todos los ecuatorianos que nos encontramos acá en los Estados juntos. Juntos de corazón, pero unidos en este país. Sí, señor. Así es, Fortunato, de todas las partes del Ecuador estamos aquí, oiga, pero qué maravilloso, cuando yo estoy emocionada, enseguida pego un grito, me encontré harta gente que viene desde Quito. ¡Oh, Dios santo! Todos somos ecuatorianos, yo lo digo con orgullo, hay de Quito, de Cuenca, de Ambato y también están los del Puyo. Esta fiesta nacional es una flor del Ecuador presente que con su dulce fragancia libera la algarabía de su gente bajo el sol candente de la distancia. Para Telediario, Christian Johnson, Condición Migrante. Cambiamos de tema, en Santa Elena se desarrolló una celebración por los 50 años del Seguro Social Campesino. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, lideró el acto conmemorativo efectuado en la cancha de la comunidad de Palmar, al que también se dieron cita delegaciones del Seguro Campesino de diversos sectores del país. En Santa Elena se desarrolló una celebración por los 50 años del Seguro Social Campesino. La vicepresidenta de la República lideró el acto conmemorativo efectuado en la cancha de la comunidad de Palmar, al que también se dieron cita delegaciones del Seguro Campesino de diversos sectores del país. Siempre tendremos presentes que todavía hay tareas pendientes que cumplir con nuestros afiliados y con nuestros jubilados. Pero sobre todo, tener claro que nuestra línea de acción siempre será la transparencia, la sostenibilidad de un sistema en su beneficio y por supuesto que la garantía de los derechos. En otra información, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, renunció a su cargo. Barrera publicó en su cuenta personal de Twitter lo siguiente. Mi gratitud a los colegas del Gabinete, la comunidad universitaria, científica y sectores productivos, a los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior, a las autoridades y miembros del SES y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior por el trabajo comprometido y unitario de estos meses. Los logros alcanzados son gracias a ello. Y en horas de la tarde, Rubén Flores anunció en su cuenta de Twitter su salida del Ministerio de Agricultura a través de un mensaje. Dijo lo siguiente. He presentado mi renuncia a la presidencia de Ban Ecuador, BP y al Ministerio de Agricultura. Agradezco la oportunidad y confianza a Lenín Moreno. Quiero también agradecer a mi equipo de trabajo por el compromiso y apoyo en este desafío. Finalmente, y el más relevante agradecimiento a los líderes pequeños productores, también organizaciones sociales y los agroempresarios que han apoyado con autenticidad a la política agrícola, objetiva y diferenciada hacia el pago de la deuda agropecuaria. Es el mensaje que publicó Rubén Flores. El Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio suspendió el plan operativo, el cronograma electoral, presupuesto y el instructivo del concurso para la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que será elegido en marzo de 2019. En el reglamento para los postulantes fueron cuestionados los requisitos como tener título de tercer nivel, probidad notoria, la ubicación y selección de los candidatos en la papeleta. Los vocales abrieron un espacio para que las organizaciones sociales entreguen sugerencias para elaborar un nuevo reglamento para la elección del organismo de participación. Y construir un nuevo instructivo más inclusivo y de conformidad a la ley y a la Constitución. Hemos llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, así como a la ciudadanía, para que nos presenten observaciones, recomendaciones y lineamientos generales que deban ser acogidos en este instructivo. No podemos reformar con respecto al título de tercer nivel debido a que el mismo es un requisito legal. Nosotros no podemos mover la fecha de las elecciones, nosotros estamos conscientes que el cronograma es apretado y de hecho nuestras funciones son muy cortas. El Contralor General del Estado ratificó que varios de los exámenes especiales realizados a la contratación de los denominados enlaces ciudadanos del gobierno anterior tuvieron indicios de responsabilidad penal y es en base a ellos que la justicia ha actuado sobre el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Se trata de varios informes en los cuales la Contraloría ha observado contrataciones que vienen a ver con distintos tipos de eventos y contrataciones con distintos tipos de empresas. Es una investigación muy amplia de la Contraloría que ha concluido no solamente en un informe, son varios informes. No puedo adelantar desde ningún punto de vista la calificación del tipo de infracción que eso le corresponde a la Fiscalía a analizarlo. ¿Pero fue por las sabatinas? Por las sabatinas y hay otros elementos más, son varios informes. Y en el mismo tema, el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, no podrá salir del país y deberá presentarse cada 15 días ante la Corte Provincial del Guayas. Así lo dispuso la jueza Silvia Sánchez en audiencia de formulación de cargos por presunto peculado. Según Fiscalía, habría un perjuicio de más de 250 mil dólares al Estado. 40 minutos duró la audiencia de formulación de cargos que se efectuó a la madrugada de este jueves en contra del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, por presunto peculado, causando un perjuicio al Estado de más de 250 mil dólares, detalló la Fiscal General Subrogante Ruth Palacios. Su tesis se sustentó en siete elementos de convicción, entre ellos un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal. mismo que analizó la gestión de Alvarado entre junio de 2013 y mayo de 2017, en el que se determinaría que en su calidad de secretario de Comunicación habría inobservado la ley y funcionarios bajo su mando efectuaron contrataciones para los enlaces ciudadanos con irregularidades. Por ejemplo, según indicó la Fiscal, se contrató con Víctor Hugo Erique, quien no cumplía con el perfil para este tipo de servicio. A su vez, este señor contrató con la empresa Gota Azul para la producción de documentales, cadenas y reportajes, cuyo gerente era Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio Bravo, exfuncionario de SECOM. Además de una contratación con SATRE, empresa con la que se habría efectuado una consultoría para el mejoramiento de los enlaces. Sin embargo, la fiscal detalló que no se justificó la prestación de estos servicios. Por su parte, la defensa de Alvarado manifestó que en el detalle de los hechos, Fiscalía no mencionó en ningún caso la participación de Alvarado como secretario de Comunicación y ratificó la predisposición de participar en los hechos investigados, así como en otras cinco indagaciones abiertas. Tras escuchar a las partes, la jueza Silvia Sánchez ordenó el inicio de la instrucción fiscal que llevará 90 días y dictó como medidas cautelares para el exsecretario la prohibición de salida del país. La presentación cada 15 días en la Corte Provincial del Guayas, iniciando el 24 de agosto, y el uso de un dispositivo electrónico. Esta diligencia se efectuó luego de que Alvarado fue notificado por uniformados del Grupo de Inteligencia y Rescate, la mañana de este miércoles en Manta, y custodiado hasta la Fiscalía General del Estado a rendir su versión en el caso. En todas estas actividades, Fernando Alvarado y sus abogados evitaron dar declaraciones ante la prensa. Mientras que en el hábito político, el proceso judicial que enfrenta Fernando Alvarado también genera reacciones. Asambleístas esperan que se devele la supuesta trama de corrupción que giró en torno al manejo de la comunicación. Lo sucedido la víspera con uno de los hombres fuertes del correísmo es analizado por legisladores que ponen en manos de la justicia el investigar cuál fue el grado de responsabilidad de Fernando Alvarado en el manejo de recursos públicos destinados a la comunicación durante el gobierno anterior. Debe actuar la justicia de acuerdo a lo que mandan las leyes y caiga quien caiga, venga donde venga la corrupción tiene que ser combatida. Y ojalá en algún momento también se pueda indagar lo que sucedió con aquellos canales incautados. A criterio del carchense Fernando Burbano, este proceso que tiene su origen en un informe de Contraloría que determina irregularidades en contratos vinculados con la producción de los enlaces ciudadanos solo sería parte de algo más grande. Que esta es la punta del iceberg de lo que fue una trama de corrupción gigantesca. Quienes se mantienen afines al expresidente Correa y sus colaboradores confían en que se respete el debido proceso. Todos tenemos que responder por nuestros actos ante una justicia que nos garantice a todos derechos. Sobre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y aceptadas por la jueza Silvia Sánchez, el socialcristiano Luis Fernando Torres considera son las que caben en esta etapa del proceso. Dentro de las posibilidades del Código Integral Penal está lo que se ha resuelto en contra del señor Alvarado. Esto es la prohibición de salida del país y alguna otra medida adicional. Alvarado fue durante seis años secretario de Comunicación y en la etapa final del régimen de Correa se desempeñó como ministro de Turismo. Alexis Moncayo, Telediario. La Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para condenar agresiones sexuales a los menores de edad e insiste en la necesidad de articular acciones preventivas y reactivas de parte de las entidades estatales. Tras siete meses de trabajo, la Comisión Ocasional encargada de dar seguimiento a los casos de abuso sexual en contra de menores de edad llega a etapa de definiciones. Este jueves aprobó una resolución condenando este tipo de violencia. Esta Asamblea Nacional debería dar un reconocimiento a los familiares de las víctimas. En la cita estuvo la ministra de Inclusión Económica y Social, quien informó que se ha presentado un programa de inversión a Asemplades para atender los casos vinculados a embarazos en adolescentes. Hay que luchar contra la violencia sexual. El de los embarazos en adolescentes es un problema que ubica al Ecuador como el tercer país en la región con más casos. Según la ministra Berenice Cordero, tres mil niñas menores de 14 años resultan embarazadas anualmente. Seis niñas al día, todos son delitos porque el consentimiento es irrelevante, es violación. Los legisladores como parte de las conclusiones detectan que hay una dispersión en el accionar de los entes públicos a la hora de atender denuncias de abuso o violencia sexual. La falta de articulación entre las instituciones del Estado para poder desde tener información y lo otro también articular los temas de prevención. Los familiares de las víctimas presentes también en la reunión piden a las autoridades que articulen sus esfuerzos y de paso, que se ponga en práctica una reparación integral a los menores agredidos. Estamos a la espera de una reparación simbólica, de unas disculpas públicas del Estado que ahora sí en verdad salga una persona del Estado y reconozca que el Estado y el sistema nos falló. Durante estos siete meses, la comisión logró la reapertura de 292 casos. 203 docentes involucrados en estos hechos han sido procesados y 69 autoridades fueron destituidas. Alexis Moncayo, Telediario. Visión del periodismo actual. Soy Carlos Montero y los invito a ver periodismo sobre periodismo aquí en Derechos Reservados. Estreno domingo 19 de agosto, 9pm por Ecuador TV. En la celebración de sus 40 años de patrimonio cultural de la humanidad, Quito vuelve a recibir por tercer año consecutivo el espectáculo masivo más importante del Ecuador. Fiesta de la Luz 2018. Millones de quiteños y visitantes volverán a maravillarse gratuitamente de un magnífico despliegue de luz, color y sonido en el más hermoso centro histórico de Latinoamérica. Fiesta de la Luz 2018. La nueva tradición quiteña. Del 8 al 12 de agosto. Alcaldía de Quito. Hola, ¿buscabas algo? Hacemos tu vida más fácil. Café TV. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Por Ecuador TV. Los innovadores están en todas partes. En laboratorios, en centros de investigación, universidades y comunidades donde no dejan de producir ideas grandes y pequeñas. Memoria del futuro. Pronto. Por Ecuador TV. Bienvenidos, estimados. Escuchas a una experiencia única. La Casa Invita. Pronto. Por Ecuador TV. Les traemos información de calidad. Te entregamos los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo cuando sucede la noticia. Traspasamos fronteras. Estamos donde está la noticia sin importar los obstáculos. Contrastamos diversos puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones. Investigamos y hacemos las preguntas necesarias para conocer la realidad. Somos un equipo periodístico y técnico comprometidos con nuestra labor y llevar la información oportuna a todos los rincones de nuestro país. Damos voz a las problemáticas ciudadanas para que se puedan encontrar posibles soluciones. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes 9 de la noche por Ecuador TV. Una vez al año, el runa andino desordena la Pachamama, desordena el universo. Misticismo Tradiciones ancestrales Cultura Cargadas de música Ritmo Y sabor Ecuador de fiesta Todos los domingos 18 horas 30 Por Ecuador TV En los últimos días en varios países se han presentado fuertes incendios que han arrasado con varios poblados han dejado damnificados y hasta víctimas mortales Estos son los casos que se han presentado en Grecia y Estados Unidos ¿Cómo evitar y controlar estos desastres? Es el tema que abordaremos este sábado 9 de la noche en Enfoque Mundial por Ecuador TV Estamos de regreso con más noticias con el objetivo de prevenir y brindar una mejor calidad de vida a los pacientes con cáncer el hospital oncológico Solca Nucleoquito suscribió un convenio para la compra del equipo Tomoterapia RadiaSat 9 System que tiene un sistema que va a localizar tumores para su control y también para su eliminación La máquina tiene un costo de 4.6 millones de dólares y llegará al país el próximo mes de diciembre tendrá una capacidad de atender a 48 pacientes en 12 horas Creo que es el segundo o tercero en América Latina que nos va a ayudar fundamentalmente a dar tratamientos cortos con gran calidad menos riesgo de daño al tejido sano hacer radiocirugía Contamos con que el Estado ecuatoriano el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otros organismos referentes de pacientes a futuro cumplan con Solca tanto para el pago oportuno de las asignaciones que se recauda del impuesto destinado a financiar este sistema de salud como por la contraprestación por los servicios que prestamos en nuestros hospitales Las demoras en los pagos son de millones de dólares de años y de veces El comercio turístico de Bolívar Guayas Los Ríos y Santa Elena está a la espera de los visitantes durante este feriado El Ministerio de Turismo destaca que el país se encuentra en uno de sus mejores momentos para la llegada de turistas Se estima que por el feriado del 10 de agosto este 2018 unos 300 mil turistas recorran las playas de Santa Elena las zonas agrícolas de los ríos la gastronomía en Bolívar e incluso los de Guayaquil podrán optar por quedarse en su ciudad disfrutando de un sitio renovado en el desarrollo gastronómico en el norte El Garzo Centro y la Garzota ustedes saben que a lo largo de la calle Agustín Freire tenemos alrededor de 23 establecimientos de alimentos y bebidas es decir restaurantes La coordinación de turismo de las zonas 5 y 8 promociona los atractivos para el deporte de aventura en cascadas del Cantón Bucay El tránsito entre la sierra y la costa cuando usted llega y empieza a subir tienes muy cerca pues algunas actividades de deportes extremos la gastronomía que es tan rica los senderos las haciendas La temporada de ballenas en toda la península de Santa Elena así como las haciendas cacauteras para el agroturismo en Babaoyo Este año vamos a batir un récord en la llegada de turistas vamos a superar los 2 millones largo lo cual va a significar un incremento de alrededor de un 60% y también en tema de divisas estamos en un 30% arriba con respecto al año anterior y al récord yo pienso que vamos a llegar a un 40% posiblemente De acuerdo a los datos el turismo en Ecuador es ya el tercer rubro de ingreso de divisas después del camarón y del banano Mirta Carrillo Telediario En el mes de agosto comienzan las romerías hacia el Santuario del Cisne los devotos buscan en las unidades de transporte un cupo para poder viajar a la provincia de Loja la Policía Nacional realiza operativos de control para garantizar la seguridad de los peregrinos Los devotos católicos acuden al terminal terrestre de Machala para viajar a Loja a visitar a la Churonita nombre que le ponen a la Virgen en el Santuario del Cisne Si es una premisa hay que cumplirla para que nuestra madre nos ayude Daniel Saldaño fue uno de los primeros en abordar un bus desde hace 10 años acompaña la peregrinación para cumplir con la tradición que nosotros tenemos de visitar a la Virgen del Cisne con la familia es algo que hacemos todos los años Carmen Enríquez cuenta que al ver la imagen de la Virgen le da fuerzas para seguir adelante no hay palabras para decir nuestra Madre Santísima darle las gracias por todos los favores recibidos en las vías de Machala la Policía Nacional realiza operativos de control para evitar accidentes ante la afluencia de feligreses se va a dar el 100% de nuestro patrullaje dentro del terminal y fuera del terminal para evitar estos tipos de inconvenientes hasta el 15 de agosto día en que la imagen de la Virgen es trasladada del Cisne a Loja los uniformados mantendrán la seguridad y el control en las vías Maritza Castillo Telediario 30 estudiantes de Babaoyo llegaron a la Escuela de Reciclaje de Guayaquil como parte de una actividad de campo ellos instan a otros ciudadanos a sumarse a esta iniciativa como parte de una actividad para fomentar la conciencia ambiental el docente Andrés Silva movilizó a un grupo de estudiantes de la unidad educativa Babaoyo al malecón 2000 de Guayaquil básicamente el respeto el amor al ambiente saber que nosotros como seres humanos somos la principal causa para que se derrumbe nuestro planeta los aprendices oriundos de la provincia de Los Ríos emprendieron un periplo que terminó en la Escuela de Reciclaje del malecón Simón Bolívar de Guayaquil para mí es importante que los chicos participen en estos programas y en estas charlas porque así ellos se incentivan a reciclar con la ayuda de estas personas nosotros podemos entender más y nosotros también podemos compartir nuestros conocimientos con nuestros compañeros con nuestra familia y con nuestras personas más cercanas hacia nosotros ellos fueron parte del programa liderado por la Dirección Municipal de Ambiente en el cual se capacitan a más de 120.000 niños y jóvenes de nuestra ciudad en temas relacionados con reciclaje en Malecón 2000 tenemos la Escuela del Reciclaje con quien nos venimos desarrollando desde hace más de cuatro años en estos temas Jocelyn Demera Tele Diario La llegada de Heidi a la ciudad cambiará la vida de todos nuevos personajes nuevos retos y nuevas aventuras llenas de magia romance y música Heidi bienvenida a casa estreno el lunes 13 de agosto a las 5 pm por Ecuador TV sobrevivientes sobrevivientes de lunes a viernes 20 horas por Ecuador TV la región de la diversidad cuya riqueza principal está en la gente y su cultura un continente de cambios y que lucha por triunfar acompáñenos desde este 19 de agosto América Ahora todos los domingos por la señal de Ecuador TV muchos jóvenes tienen que optar por varias opciones para poder pasar el año lectivo será que la calidad de la educación es un tema que debe repensarse con miras a mejorar los conocimientos de los jóvenes en realidad yo considero que la educación es quizá uno de los puntos estructurales más importantes del país en blanco y negro este domingo 9 30 pm por Ecuador TV mitos leyendas y fenómenos inexplicables con la vida en la nueva serie que llenará tus tardes de suspenso y emoción desde el 10 de agosto 6 de la noche atrévete a ver voces anónimas por Ecuador TV para compartir la vida para celebrarla para agradecerle siempre y para perdonar que no se apague el fuego y vamos a comer a los de vento que no seas aguacamole cane conmigo en nuestro cielo brillará esa estrellita del amor se acercó le preguntó si andaba bien llegaba a la ventana musicales marcamos el ritmo de tu corazón todos los viernes 23 horas por Ecuador TV estamos de regreso con más noticias este 9 de agosto finalizó la grabación de los 13 programas de derechos reservados una producción que se va a transmitir a través de los medios públicos con la conducción de Carlos Montero sus realizadores manifestaron su satisfacción por el trabajo realizado hasta este momento en los estudios de los medios públicos concluyó la grabación del programa derechos reservados 13 capítulos en los cuales se presenta un diálogo entre periodistas de gran trayectoria en Ecuador y el conductor y periodista argentino Carlos Montero al finalizar esta etapa del proyecto manifestó sentirse satisfecho con lo alcanzado hasta el momento pero el equipo técnico cámaras maquilladoras el estudio de ustedes aquí justamente lo hicimos y me voy con una experiencia muy linda porque tienen un equipo bárbaro reveló que tras recibir la invitación para hacer un programa con este formato le pareció un gran aporte al periodismo tratamos de hablar analizar cómo fue ejercer periodismo en los últimos años algunos periodistas muy veteranos que tuvieron la oportunidad de estar durante varios gobiernos entonces cómo fue en distintas etapas hacer periodismo cómo se está haciendo periodismo a esta hora a esta hora en estos momentos cómo se trabaja en los medios públicos según María Elena Valdez a quien corresponde la idea original de derechos reservados el programa contó con un importante equipo de investigación que permitió recopilar los perfiles de todos los periodistas invitados porque es la oportunidad donde un canal donde un grupo de medios como medios públicos Ecuador TV abre las puertas a la comunicación abre las puertas al diálogo nacional por su parte Becky Valdez directora general destacó la coordinación con los medios públicos que facilitaron todos los recursos y logística para sacar adelante este reto un trabajo en equipo que permitió contar con muchos elementos que serán compartidos en el despliegue de los 13 programas que se verán en los próximos días nosotros le hemos planteado a Carlos las investigaciones que hemos hecho de cada uno de los invitados Carlos por su parte también como todo profesional se ha preparado hemos fusionado estas investigaciones estos aportes de cada uno del equipo de trabajo y pues lo que tenemos que te decía hace un rato fuera de cámara tenemos un material que vale oro expresiones apuntes comentarios visiones muy acertadas muy valiosas por parte de cada uno de los invitados del programa para la grabación de este programa Carlos Montero estuvo 11 días en el país y aseguró que se queda con tareas pendientes de conocer más de Ecuador en esta oportunidad no puedo pero cuando regrese me gustaría hacer un espacio de unos 4 o 5 días para ir a Galápagos y conocerlo el programa se estrenará el domingo 19 de agosto a las 9 de la noche por Ecuador TV Sofía Montoya Telediario están todos invitados y ahora les contamos que Pública FM presentó una nueva parrilla en la que ofrece a sus oyentes de todo el país una programación que incluye información segmentos de opinión entretenimiento y más música en esta renovación el equipo de Pública FM creó 16 nuevos programas veamos juntos de lo que se trata esta nueva propuesta fueron jornadas de trabajo duro las que permitieron al equipo de Pública FM cambiar su parrilla y convertirse en la compañera de los oyentes a nivel nacional en Pública FM algo nuevo está pasando queremos estar más cerca de la gente queremos que sientan nuestra alegría y la fuerza con la que les queremos servir a todos hemos creado 14 nuevos programas pensando en la salud de la gente en música en buena información aceptamos todas las sugerencias tenemos siempre los micrófonos abiertos y esto es parte de ello justamente es que vengan y vean la alegría con la que les queremos servir la nueva Pública FM ofrece una programación que incluye a millennials emprendedores a los que quieren informarse y a las personas que buscan entretenerse que se enfoca en la nueva era de Pública FM de traer nueva nueva imagen una nueva imagen de la radio más fresca más positiva nuestro programa es un magazine entretenido positivo en el que tenemos personajes invitados compartimos con ellos cosas que no se sabe siempre que están ocultas por aquí sacamos la verdad a nuestros invitados tenemos música en vivo noticias actuales y lo pasamos divertidos día a día los oyentes se dan cuenta de que algo nuevo está pasando en Pública FM pero me encanta me encanta me encanta esta posibilidad tú dices estar así en esta parte tan en movimiento pues me parece súper innovador me parece súper integrador que involucra a las personas que no solo son parte del espacio y a las personas que están sintonizando el espacio sino también a todos los que están circulando por aquí o sea es un momento tan divertido que te invita a quedarte las noticias internacionales llegan con el auspicio de tres lácteos al día fuerza, vitalidad y mucha energía vamos con las noticias del mundo las noticias internacionales en Argentina tras la votación el presidente Mauricio Macri afirmó que el debate sobre el aborto va a continuar y apostó por distribuir anticonceptivos de larga duración para frenar los embarazos no deseados sus declaraciones llegaron después que esta madrugada la Cámara Alta frenase un proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en junio pasado para garantizar el aborto legal seguro y gratuito en ese país espero que entendamos que estos son debates que comienzan y que van a continuar que aclaro que estos debates se van a seguir sucediendo porque los argentinos estamos madurando en libertad estamos entendiendo qué significa vivir en democracia con libertad plena donde tenemos que cada vez ya más aprender a escuchar al otro y entender que el otro puede tener otra visión y no hay que enojarse y hay que tratar de convivir de la manera más pacífica posible por eso es muy importante que sigamos trabajando en la educación integral de los docentes que incluya el capítulo de educación sexual necesitamos una asesoría integral a las escuelas y necesitamos también dentro de lo que ya distribuimos como métodos anticonceptivos introducir métodos anticonceptivos de larga duración y los abogados del fundador de Wikileaks Julian Assange consideran la petición del Senado de Estados Unidos de que su defendido testifique como parte de la investigación de la comisión sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 el comité de inteligencia publicó en su cuenta de Twitter una carta emitida el primero de agosto que se solicita a Assange una entrevista personal a puerta cerrada en un lugar y momento conveniente para las dos partes mientras que Wikileaks indicó que el equipo legal de Assange está considerando la oferta pero el testimonio debe cumplir con un alto estándar ético la isla de Indonesia sufrió su tercer gran terremoto en poco más de una semana la fuerte réplica que alcanzó una magnitud de 6.2 según el servicio geológico de los Estados Unidos provocó pánico daños en edificios deslaves y heridos el epicentro del temblor se registró en el noroeste de la isla esto mientras las autoridades informaron que la cifra de muertos supera los 300 y hay 155 mil desplazados Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia por el supuesto uso de armas químicas además 20 muertos y varios desaparecidos dejan las torrenciales lluvias en la India el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de nuevas sanciones a Rusia al considerarla responsable de utilizar armas químicas contra el ex espía Cerbey Kripal lo que aumenta la tensión entre ambas potencias entre ellas se pondrán límites a las exportaciones de productos tecnológicos rusos desde el 22 de agosto 87 migrantes rescatados en el Mediterráneo por el barco Open Arms llegaron al puerto español de Algeciras para recibir una evaluación médica y entrar en contacto con las autoridades para iniciar el proceso de solicitud de asilo su arribo a España se da dos meses después de haber recibido con gran despliegue al Aquarius un buque que también rescató migrantes en el Mediterráneo central las lluvias torrenciales y los desprendimientos de tierra mataron al menos 20 personas en el sur de la India el Departamento Meteorológico del Estado pronosticó que las precipitaciones continuarán hasta el próximo lunes decenas de miles de personas han sido desplazadas varias están desaparecidas con lluvias incesantes durante más de 48 horas 40 muertos deja un ataque contra un autobús que transportaba niños en la ciudad Yenemi de Saad según el portavoz de la Cruz Roja las víctimas eran menores de 15 años la coalición liderada por los saudíes dijo que el bombardeo aéreo fue una operación militar legítima y una represalia por los misiles balísticos UTIES con los que atacaron la provincia saudí de Gizán el miércoles en la noche Fernanda de la Bastida a Telediario Las noticias internacionales llegaron gracias a Tres lácteos al día fuerza vitalidad y mucha energía para llegar alto hay que tener mucha energía por eso siempre tomo tres lácteos al día yogur en la mañana leche en cualquier momento y mucho queso en milocrito y tú los tomas un yogur a media mañana para estar pilas todo el día morocho en la tarde pura energía ñaño un vaso de leche tibia para dormir calientitos porque yo sé que con tres lácteos al día los nutro los cuido y los alimento tres lácteos al día fuerza vitalidad y mucha energía cómo se vive el periodismo en ecuador alfonso espinoza de los monteros bonil mónica almeida juan carlos calderón wilson mobosita luis eduardo vivanco janet y nostrosa y otros destacados periodistas nos cuentan sus experiencias su trayectoria y su visión del periodismo actual soy carlos montero y los invito a ver periodismo sobre periodismo aquí en derechos reservados estreno domingo 19 de agosto 9 pm por ecuador tv hola soy damiano recuerden que este sábado tenemos una cita para hablar de las cosas buenas de la vida y de la buena música y esta es mi canción esta es mi canción sábado 8 pm por ecuador tv en estas vacaciones escala volcanes toma sol en las playas conoce islas encantadas y conéctate con la naturaleza y todo sin salir de tu país el viaje de la semana los sábados y domingos a las 7.30 de la mañana y una 30 de la tarde por ecuador tv en agosto estaré contigo cada domingo para presentarte los más increíbles documentales que nos van a mostrar la realidad de lo que está sucediendo con nuestro planeta calentamiento global especies en peligro de extinción desastres naturales todos estos temas serán abordados y enfrentados con situaciones actuales que son noticia planeta peligro el nuevo programa de ecuador tv la tierra está amenazada y solo nosotros podemos salvarla estreno domingo 19 de agosto a las 8 de la noche por ecuador tv agosto mes de estrenos mes de estrenos por ecuador tv los innovadores están en todas partes en laboratorios en centros de investigación universidades y comunidades donde no dejan de producir ideas grandes y pequeñas memoria del futuro pronto por ecuador tv fanático amigos televidentes como están buenas noches bienvenidos a la información deportiva aquí en fanático y vamos a iniciar de inmediato con la copa sudamericana liga deportiva universitaria clasificó a los octavos de final después de su enfrentamiento ante vasco da gama a pesar de que perdió el partido por 1 a 0 pero el conjunto de liga consiguió el resultado gracias a lo que ocurrió en el partido de ida en la capital ecuatoriana en el estadio rodrigo paz delgado había una ventaja de 3 goles a 1 tenía que perder o 1 a 0 empatar o ganar para poder clasificar y liga hizo un partido con dos caras distintas en la primera etapa con acciones como esta la de juan luis anangono y este cabezazo que pasaba muy cerca del arco brasileño jugó con su uniforme alterno el equipo ecuatoriano y este fue un remate de anderson julio que se estrella en el vertical también y otra posibilidad que tenía el conjunto ecuatoriano vasco que presionaba y la gran figura del equipo ecuatoriano fue el arquero adrián gabarini sacó todas las pelotas que llegaron a su área desde la primera etapa y estas ya son imágenes del segundo tiempo donde el conjunto brasileño consigue a los 85 minutos el gol por intermedio de Thiago Galardo con esta definición un pase preciso que le ponen ahí a Galardo y la definición para poner el único gol del partido se vivieron instantes dramáticos sí al final de sufrimiento también porque claro liga en la segunda etapa se encerró demasiado atrás me parece que es un riesgo demasiado grande en el que corre a veces el equipo ecuatoriano y en la determinación del técnico Pablo Repeto pero al final consiguió la clasificación los jugadores fueron a regalar sus camisetas al grupo de hinchas que pudieron estar en el estadio San Juan allá en territorio brasileño en Río de Janeiro concretamente liga va a jugar con el deportivo Cali el 22 de agosto partido de ida acá en la capital ecuatoriana y el 4 de octubre será la vuelta en territorio colombiano vamos con información internacional en imágenes la presentación del nuevo arquero del Real Madrid Thibaut Courtois que llegó precisamente al conjunto madridista había actuado en temporadas anteriores también en el Atlético de Madrid y ahora la presentación que se dio con la gran expectativa que generaba la presentación de este que fue el mejor arquero de la Copa del Mundo Rusia 2018 dependiendo a la selección de Bélgica tenemos declaraciones estar aquí en el mejor club del mundo afronto este reto con mucha ilusión y para esta tarde empezar a entrenar y dar a tope para esta temporada vengo a un club donde siempre he querido estar y yo creo que nunca me he besado un escudo yo creo que hoy sí porque siento que llego a donde quiero estar y quiero aquí luchar muchos años de España nos vamos hasta México rápidamente para observar el gol de Miller Bolaños en la Copa MX el ecuatoriano apareciendo destacándose en esta presentación gran definición de Miller Bolaños en este torneo se hizo presente gracias a este gol y el enfrentamiento de los Xolos de Tijuana ante el Toluca en el estadio caliente el equipo de Miller salió con todo para llevarse la victoria y así fue tras los goles de Eric Torres al minuto 4 y el de Miller Bolaños que selló una victoria importante para el conjunto de los Xolos de Tijuana volvemos a Europa para escuchar a Jerry Mina el saguero central colombiano quien no tuvo mayor espacio en el Barcelona y ahora fue cedido al Everton junto a André Gómez con mucha ilusión y toda la expectativa de poder hacer una gran temporada en la Premier League aquí está el jugador colombiano varios clubes estuvieron interesados tomé la decisión de venir a Everton porque que es un club que que he venido siguiendo desde hace mucho tiempo cuando estaba más atrás de Aaron Lennon de de Fellaini entonces tengo conocimiento que es un club que siempre está compitiendo un club que siempre está trabajando fuerte y está trabajando por conseguir objetivos yo quiero ahora competir y más que todo hacer las cosas bien para para el club y que más que ganar esa confianza con el entrenador hay muchas formas de llenarte de energía un yogur en la mañana ponerle queso a tus sopas un rico morocho en la tarde o un vaso de leche antes de dormir recuerda tres lácteos al día te llenan de fuerza vitalidad y energía cerramos la información deportiva pero les invitamos que estén pendientes en nuestra emisión final de fanático hoy se conmemoran nueve años del debut de Luis Antonio Valencia defendiendo al Manchester United tendremos una entrevista especial hablaremos de Antonio Valencia y con un personaje que está muy cercano a él de manera permanente así es que no se lo pierdan en instantes estaremos con ustedes lo que viene a continuación el cierre también en Telediario una buena noche para ustedes agosto mes de estrenos siente la intensidad mes de estrenos por Ecuador TV esta noche en fanático los esperamos con todo el resumen de la copa sudamericana la actuación de liga deportiva universitaria ante Vasco da Gama y además estaremos analizando la previa del campeonato ecuatoriano de fútbol y también les estaremos contando los últimos traspasos en el mercado internacional los esperamos en la buena noche por Ecuador TV Les traemos información de calidad Te entregamos los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo cuando sucede la noticia Traspasamos fronteras, estamos donde está la noticia sin importar los obstáculos Contrastamos diversos puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones Investigamos y hacemos las preguntas necesarias para conocer la realidad Somos un equipo periodístico y técnico comprometidos con nuestra labor Llevar la información oportuna a todos los rincones de nuestro país Damos voz a las problemáticas ciudadanas para que se puedan encontrar posibles soluciones Si es noticia, está en Telediario De lunes a viernes 9 de la noche por Ecuador TV ¿Cómo se vive el periodismo en Ecuador? Andrés Carrión, Tania Tinoco, Fernando Larenas, Ana Karina López, Miguel Rivadeneira, José Hernández, Jorge Ortiz Y otros destacados periodistas nos cuentan sus experiencias, su trayectoria y su visión del periodismo actual Soy Carlos Montero y los invito a ver periodismo sobre periodismo Aquí en Derechos Reservados Estreno domingo 19 de agosto, 9pm por Ecuador TV En estas vacaciones, escala volcanes, toma sol en las playas, conoce islas encantadas y conéctate con la naturaleza Y todo sin salir de tu país El viaje de la semana Desde el sábado 4 de agosto a las 7.30 de la mañana por Ecuador TV Estamos de regreso con más noticias En la vigésima octava edición de los premios Eugenio Espejo El gobierno entregó este reconocimiento a destacados ecuatorianos en las áreas de la literatura, ciencia y el arte Fernando Cazón Vera, Enrique Males y Marcelo Cruz se hicieron acreedores de esta distinción en el marco del Día Nacional de la Cultura Enrique Males es considerado uno de los músicos que más se ha dedicado a la investigación y búsqueda de sonidos autóctonos de la sierra ecuatoriana Y que son fusionados con otros estilos musicales del mundo Lleva sobre su pecho la distinción del premio Eugenio Espejo Que recibió en este 2018 en la categoría Arte y Cultura Estoy haciendo fusiones con músicos extranjeros y eso es lo que a mí me llena Fernando Cazón Vera es quiteño, pero su vida de poeta y escritor lo ha consolidado en Guayaquil Se hizo sentir en la literatura ecuatoriana a partir de sus 16 años Quiero decirles que siento una gran satisfacción y un gran honor Marcelo Cruz es médico neurólogo, fue galardonado con el premio Eugenio Espejo en la categoría de ciencia Por su aporte a la investigación neuroepidemiológica y liderar campañas contra la neurocisticercosis y bocio Promocionar la inteligencia de la patria, apuntalar la producción del arte y la ciencia El premio Eugenio Espejo se entrega cada año en el marco del Día Nacional de la Cultura Instaurado el 9 de agosto de 1975 bajo el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara En su vigésima octava edición, el presidente Moreno destacó que estos reconocimientos Apuntan a destacar en vida el aporte de valiosos ecuatorianos Una nación necesita de buenos técnicos, de grandes innovadores y de científicos serios Para que le enrumben esa tendencia al facilismo, a comprar títulos, a frecuentar el rincón del vago En lugar de ir a nuestras bibliotecas Más de 90 compatriotas hasta el momento han sido distinguidos con este premio En este año los ganadores recibieron un diploma, una medalla, 10 mil dólares como apoyo económico Y de por vida tendrán una pensión vitalicia de 5 salarios básicos, es decir, de 1.936 dólares Javier Ceballos, Telediario Y los jóvenes emprendedores de la ciudad de La Tacunga impulsan la Ruta de la Máchica Una actividad que por décadas estuvo vigente y hoy se empieza a perder En los años 60, los molinos en la ciudad de La Tacunga eran una de las principales fuentes económicas de Cotopaxi Rosa Corrales, una niña de 12 años, recuerda que su padre molía los granos de cebada y otros productos Para elaborar harina y comercializar el producto en la ciudad de Quito La gente venía en sus burritos, hecho cargar de todos los barrios de alrededor Era en tiempo de cosecha, todo lo que cosechaban, tostaban y venían a moler Para rescatar esta tradición, dos jóvenes emprendedores, Adrián Cruz y Freddy Molina, impulsan la Ruta de la Máchica Rescatar totalmente, mostrándote la tradición de La Tacunga Mostrándote cómo se vivía antes, las historias que tienen las personas En este lugar los visitantes pueden participar en la preparación de la cebada y la forma como se elabora la Máchica Conozcan cómo se hacía la Máchica, cómo se hacía el resto de granos en los años 60 Quienes deseen vivir esta tradicional experiencia pueden contactarse a través de las redes sociales En nuestra página de Facebook que es de Jarica Máximo Barba, Telediario Este feriado es una oportunidad para probar las tradicionales humitas que prepara Doña Hiralda Tinoco Una mujer que tiene su receta particular para este platillo, uno de los favoritos en Machala En la tradicional calle Bolívar de la ciudad de Machala existen locales comerciales que muestran la diversidad culinaria de la provincia de El Oro Pero es en este lugar, conocido como la Casa de las Humitas, donde se debe realizar una parada obligatoria Nos invito para que se vean a tomar sus tacitas de café, que son muy sabrosos Hiralda Tinoco, propietaria del lugar, nos invita a conocer este mundo exquisito que inició como negocio familiar en el año 1995 Aquí se abre de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo Y nos muestra la preparación Primero desgranar el choclo, posteriormente al molino, seguido la mezcla con los ingredientes Manteca de chancho, queso, cebolla, sal o azúcar Luego a la hoja y a cocinar Cuando viene mi familia del extranjero, vienen mis amigos, también llevan o yo mando para allá, para Estados Unidos Porque son muy deliciosas las humitas, muy deliciosas, el café más que todo En este feriado, la Casa de las Humitas los esperan, seguro desearán volver Maritza Castillo, Telediario Muchísimas gracias por acompañarnos, que disfruten su fin de semana, su feriado con mucho cuidado Pasen bien, nos vemos el lunes ¡Gracias!